Gracias, señora presidenta. En primer lugar, aclarar algunas curiosidades. Ha dicho usted, señor Sánchez, que en Italia desde la Segunda Guerra Mundial hubo 65 gobiernos. Bueno, en España desde 1939 hubo una dictadura. No sé si estamos en condiciones de hacer ciertas críticas a la democracia italiana. Ellos contaban, además, desde 1948 con una Constitución antifascista que sentó en buenas medidas las bases de nuestra Constitución de 1978 y que establecía algunos de los principios del estado del bienestar. Señor Casado, se le ha olvidado a usted uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Altiero Spinelli, venía del Partido Comunista Italiano. Otra curiosidad. Ha dicho usted aquí, señor Sánchez, que es usted monárquico, lo cual me ha llamado la atención. Me parece muy respetable. Yo pensaba que ustedes eran republicanos, pero apoyaban la monarquía constitucional. Y, sin embargo, cuando le ha dicho al señor Rivera, es usted monárquico, Rivera ha dicho yo, a mí que me registren. Curiosidades para la historia que quedarán en el diario de sesiones. A propósito, ya más en serio de su intervención, me ha llamado la atención que ha dedicado usted 40 minutos a dirigirse a las bancadas de la derecha y solo cinco a dirigirse a nosotros. Ha vuelto usted, creo que eso revela con quién quiere usted ponerse de acuerdo. Ha vuelto usted a pedir el apoyo del Partido Popular e incluso le ha dicho al señor Casado, pero, hombre, Pablo, si te estoy haciendo un favor, yo creo que le haría un favor si obligara usted a los españoles a votar otra vez, señor Sánchez. Ha dicho usted algo que me alivia. Ha dicho estoy muy interesado en un Gobierno y no quiero elecciones. Mire, en la misma situación en la que está usted ahora estaban los candidatos socialistas de Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Aragón, Navarra y La Rioja. ¿Y qué hicieron los seis? Un Gobierno de coalición en el que estábamos nosotros y, a veces, otras formaciones políticas. Eso es que te interese formar Gobierno y que no haya elecciones. ¿Les va a decir usted, señor Sánchez, a los presidentes y presidentas de Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Aragón, Navarra y La Rioja, que no tienen un Gobierno, sino que tienen dos Gobiernos en uno? ¿Por qué lo que vale para seis Comunidades Autónomas donde ustedes presiden el Gobierno no vale para el Estado? Eso es muy difícil de explicar, señor Sánchez. Han dicho ustedes que querían poner en valor la experiencia de doce meses de avances, pero si seguimos con los presupuestos de Montoro, si el resultado de un Gobierno en minoría, por su parte, fue que no fuimos capaces de sacar adelante los presupuestos generales y hubo que repetir las elecciones. Eso es lo que pretenden ustedes que sigamos haciendo, que sigamos con los presupuestos generales de Montoro. ¿O piensan ustedes que si en un Gobierno de coalición con 123 diputados van a sacar ustedes adelante unos presupuestos generales del Estado? Es imposible. Y España se merece una mayoría parlamentaria que saque adelante unos presupuestos. La experiencia de doce meses se traduce en que tenemos hoy, sí, señoría, los presupuestos de Montoro. Ha dicho usted que quiere un Gobierno fuerte, con una mayoría parlamentaria sólida. ¿Es eso posible con 123 diputados? Y digo con 123, sí, porque si usted le pide la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos, usted está diciendo que quiere gobernar con 123. ¿O de verdad no se está proponiendo que va a llegar usted a un acuerdo con el Partido Popular y pretende que nosotros le demos la estabilidad parlamentaria, llegando a un acuerdo con la derecha? En el momento en el que usted pide a la derecha el apoyo, usted se está diciendo que no aspira a tener un apoyo parlamentario estable. Y eso, señorías, es una grave irresponsabilidad. Ha dicho usted que los españoles votaron un Gobierno progresista. Estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué nos dice usted? ¿Que ese Gobierno progresista tiene que representar a 7 millones de ciudadanos que les votaron, pero a los 3,7 millones que nos votaron a nosotros no pueden estar representados en ese Gobierno progresista? Así desprecia usted a casi 4 millones de ciudadanos que son progresistas, que son de izquierdas, pero que no les votaron ustedes. A ustedes les dicen que hay 7 millones de ciudadanos que tienen derecho a tener a sus representantes en el Gobierno. ¿Los 4 millones que votaron a Unidas Podemos? No. ¿Usted cree que es razonable, con 123 diputados, faltar al respeto así a muchos votantes de izquierdas que no les han dado su apoyo? Yo creo, señor presidente, que no es razonable. Y, para acabar, ha dicho usted algo que me ha llamado la atención. Le ha dicho al señor Rivera a ver si un día podemos hablar usted y yo. ¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable, felicitándome por mi paternidad. Y se lo agradezco. Y le agradezco que hayamos mantenido una relación personal buena. Pero ¿usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? ¿Usted cree que es serio dejar pasar todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre? Le tendré que llamar yo, pero me parece que eso implica saltar un protocolo muy evidente y que es el candidato el que tiene que descolgar el teléfono y hacer las llamadas telefónicas. Y le vuelvo a hacer una propuesta. Señor Iglesias, tiene que terminar, por favor. Señor Iglesias y yo, y pongámonos a trabajar. Y si no lo logramos, al menos que la gente no pueda estar ofendida porque no dedicamos las horas que sean necesarias para buscar un acuerdo. Y le planteo que la condición de posibilidad de que lleguemos a un acuerdo sea que ni usted ni yo nos echemos atrás. Usted me vetó. Usted dijo, el único escollo para que hagamos un gobierno de coalición es que usted no esté. Y yo me retiré. Y mi retirada no tenía el valor de 24 horas ni de 72 horas. Asumo que en este momento ese veto forma parte de las condiciones de posibilidad para que tengamos un gobierno. Usted dijo, el único escollo para que haya un gobierno de coalición en este país es que usted se retire. Yo sigo en la misma posición. Le pido que respete al menos su palabra. Usted dijo que solamente había un escollo. Si usted y yo partimos de lo que dijimos, creo que todavía hay una posibilidad de no llevar a este país a elecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias.